La evaluación biomecánica de running es un test que nos permite mejorar la técnica de carrera que presenta nuestro deportista. Consiste en una grabación a través de dos cámaras, la cual nos permite establecer los rangos articulares óptimos y determinar la eficiencia biomecánica de nuestro corredor. Consiste en una grabación a través de dos cámaras. Consiste en una grabación a través de dos cámaras.